Y bueno, feliz, orgulloso de estar y participar en estos eventos que son tan importantes y más tratándose del tema capacitación, como es lo que estamos llevando adelante en los últimos tiempos en forma conjunta entre sindicato, cooperativas y ministerio. Esto se llevó a cabo, mira, esto fue una idea mancomunada de que nace hace unos cuantos años atrás, que nos ocurre donde fallece un compañero en la localidad de Mina Clavero, donde no era afiliado nuestro ese compañero en su momento, haciendo una tarea de redes. Resulta que nos encontramos con una situación en la que era un trabajo que estaba tercerizado con una cooperativa, o sea, habían formado una cooperativa de trabajo, la cooperativa había contratado y este compañero haciendo tareas en redes, lamentablemente fallece por un golpe de corriente. Eso nos llevó a ver con el tiempo de que había cosas que no se podían seguir manejando de esta forma y empezamos a ver que ese trabajo no se podía hacer solo, o sea, que se empezó a trabajar el gremio conjuntamente con la federación y a través del Ministerio de Trabajo, de tratar de buscar un elemento, una herramienta de modo tal que pudiéramos capacitar a la gente y que la gente estuviese en condiciones de hacer trabajos como correspondían, con una cobertura que realmente los proteja y tratar de evitar esas situaciones que se dieron, que fueron muy dolorosas en su momento. Siempre el sindicato va a estar ahí a la par para tratar de brindarle, darle los conocimientos para que ellos a través de aplicar esos conocimientos en la tarea diaria que desarrollan, protejan su vida, su seguridad y la de los compañeros también. En cuanto a lo que estábamos hablando del conocimiento, de la capacitación, esto tiene que ver con cualquier tipo de curso que contribuya a enriquecer el trabajo y la tarea que los compañeros desarrollan, bienvenido sea. Y en este tipo de conocimiento y capacitación que se le está tratando de dar al trabajador, como dijo José, esta es una tarea prácticamente inédita dentro de la provincia donde se han formado varios actores, entre los que están las cooperativas, el sindicato obviamente, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo han formado toda esta comisión y que contribuye a darle conocimiento al trabajador para que pueda desarrollar la tarea. Nosotros, como dijo José, esto viene de un problema, de una situación puntual que se nos presentó en Mina Claver, pero a partir de ahí se comenzó a hacer un trabajo donde primero le damos tratar de concientizar al trabajador de qué tipo de tarea es la que está haciendo y cómo se enmarca dentro de las tareas, que como dije recién, una tarea de altísimo riesgo, y a partir de ahí de que el trabajador tenga la conciencia de qué tipo de trabajo está haciendo, proteger su vida, su seguridad y la de los compañeros de trabajo.